Un saludo para ti y para quienes nos sintonizan, vamos a escuchar de inmediato al diputado de la Asamblea Nacional, segundo vicepresidente del Parlamento, Stalin González, que en el día de hoy ofrece detalles sobre la próxima movilización convocada para este sábado 7 de mayo. Primero, el traslado del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional fue trasladado anoche a los tribunales sin tener derecho a la defensa, sin poder tener a sus abogados. Le fue obligado tener abogados públicos y fue trasladado a Fuerte Tiuna, donde evidentemente se rompe todo el Estado de derechos, no hay derecho a la legítima defensa, no hay ningún tipo de defensa ante lo que está ocurriendo desde quienes usurpan el poder y nosotros rechazamos categóricamente todo esto que está ocurriendo con el primer vicepresidente de la Asamblea y creo que además, creo no, ha sido público como el mundo, cancillerías, gobiernos y parlamentos están solicitando y exigiendo la liberación del primer vicepresidente de la Asamblea, el cual es un ataque total a la democracia, a la separación de poderes, al voto, el único poder legítimo que hay en el país. También esta noche hubo amedrentamiento, persecución contra más de 15 diputados en más de 13 estados, en sus casas fueron rayados con grafitis que los estaban buscando, que iban por ellos, hay patrullas del Sevilla amedrentando y persiguiendo, incluso hasta en los colegios de algunos de los hijos de nuestros diputados, una práctica totalmente fascista, una práctica totalmente contraria al ejercicio de la política, una práctica que lo que busca es meter miedo, que lo que busca es amedrentar y nosotros rechazamos totalmente esta actitud que hoy tiene quienes usurpan el poder. Esa no es la forma de hacer política en la cual nosotros estamos luchando. Por eso es que seguimos luchando, porque hay un país distinto, un país donde haya derecho a discernir, donde haya derecho a pensar distinto, donde uno pueda decir lo que quiere y no sea perseguido y esa es la lucha que hoy tenemos todos los venezolanos y toda esa persecución no va a cambiar la realidad del país, no va a cambiar la historia económica que tiene nuestro país, no va a cambiar los niveles de inflación que tiene, estamos hablando de ayer desde la asamblea, cerró 44%, 44.7% la inflación acumulada o la inflación del mes de abril, más de 1.300.000 de inflación acumulada. Nada de esto, nada de esta persecución va a cambiar la realidad del país, la realidad que vivimos los venezolanos, donde no hay servicios, donde no hay alimentación, donde no hay comida. Esta crisis que hoy tiene el país, donde lo que quiere el país es que haya desarrollo, lo que quiere el país es que haya trabajo. No es posible que después que tuvimos la bonanza petrolera más grande en nuestra historia, donde tuvimos los niveles de ingresos petroleros más grandes, estamos viviendo la crisis y la miseria que hoy estamos viviendo por culpa de este modelo. Hoy la lucha sigue siendo por cambiar ese modelo. Hoy la lucha de los venezolanos sigue siendo por vivir mejor, por vivir tranquilos, por trabajar y que el dinero nos alcance, por dormir, por comer tres veces al día, porque nuestros niños puedan ir a las escuelas tranquilamente, porque no sea un problema si nos enfermamos pensar en ir a un hospital. Eso no es posible y esa es la lucha que hoy estamos dando. La lucha de millones de venezolanos que hoy están pasando trabajo, están pasando necesidad, que buscan un futuro distinto pasando nuestras fronteras. Hoy ese futuro distinto es el que nos mueve, ese futuro distinto es el que nos tiene en pie de lucha y vamos a seguir trabajando porque ese futuro cada día está más cerca. Y por eso ratificamos la convocatoria que hizo el presidente Guaidó ayer, a mañana en Caracas, en el Alfredo Zadel, donde nosotros vamos a seguir construyendo una gran mayoría, vamos a seguir construyendo organización. Yo mañana salgo por Venezuela, yo creo que cada uno de nosotros está haciendo su trabajo. Desde la Asamblea Nacional estamos haciendo nuestro trabajo. La comunidad internacional está haciendo también su parte. Cada uno de los venezolanos tiene una tarea. Yo creo que mañana cada uno de nosotros tenemos que salir por Venezuela, salir por nuestro futuro, salir por el apoyo a la Venezuela que merecemos, la Venezuela que queremos y mañana ratificamos nuestra convocatoria. En el caso de Caracas, a las 10 de la mañana en la Plaza Alfredo Zadel, ya están confirmadas más de 120 concentraciones en el país. Seguimos trabajando para aumentar el número, es más allá de las capitales, estamos yendo a cada rincón del país y vamos a seguir organizando el descontento que hay. El derecho a la protesta es un derecho que está legítimo y hoy los venezolanos seguimos luchando por mejorar nuestra condición de vida y yo mañana salgo por Venezuela a seguir construyendo ese futuro que tanto deseamos. Es básicamente la declaración que tenemos el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, estamos dispuestos a responder. Hola, buenas tardes. Vemos toda la represión que está pasando ahora en contra de ustedes. ¿Cuál es el siguiente paso que todavía van a poder hacer cuando hay esta represión tan fuerte y tan globalizada sobre ustedes? Creo que hemos estado durante todo este tiempo con mucha represión. Ha habido represión de distintos tipos. Cómo se han usado los órganos del Estado para perseguirnos, no nada más los policiales, sino también el señal, los tribunales, cualquier, el Contraloría. O sea, que el Estado está, el Estado venezolano, las organizaciones o las instituciones del Estado en vez de garantizarle el Estado de Derecho, lo que hacen es perseguir a quien está hoy en lucha. Hoy esta es una etapa nueva de la represión, el cómo se está persiguiendo a los diputados en sus casas. Incluso lo digo, en algunos colegios de los hijos de algunos de los diputados, hasta patrullas del Sevin afuera, nosotros rechazamos contundentemente esto. Y vamos a seguir llevando toda esta denuncia a la Unión Interparlamentaria, a la ONU, a la Corte Internacional, a todas las instancias. Y aquí estamos dando la cara, seguimos dando la lucha. Nada de esa persecución va a cambiar el deseo de cambio que tenemos los venezolanos. Nada de esa persecución va a lograr cambiar la crisis que hoy generó el modelo de Maduro, un modelo que lo que ha hecho es quebrar el país, un modelo corrupto e ineficiente que nos tiene metidos en la gran crisis que estamos. Y hoy seguimos en pie de lucha y lucha. Y vamos a seguir luchando por construir un país distinto y por cambiar esa realidad. Manuel Cobela, Benicio. Sí, doctora, buenas tardes. Quisiera saber si manejan con precisión la cantidad de diputados o dirigentes de oposición a los cuales se le ha pintado su vivienda con esas casas. De hecho, aquí la diputada Eulat, el diputado Vélez Navidad, también hizo un plan de anunciado que fueron víctimas de esto. Y de cara al próximo martes, la pasada, este martes no se permitió el ingreso de la mesa al Palacio Legislativo. También se ha denunciado que durante estos días tampoco se ha permitido el ingreso del personal que trabaja en el Palacio. De cara al próximo martes se mantiene la sesión allí, ya se ha pensado una alternativa que se ha pensado también en este momento. Sí, hasta ahora, bueno, son el tema solo de las casas, no solo el tema de los grafitis en las casas. No tiene que ver con la persecución a través del TSJ u otro solo. Por ejemplo, grafitis en las casas han sido 15 diputados en 13 estados. Hoy está aquí la diputada Milagro Eulat, está el diputado William Dávila, que fueron víctimas de esta persecución. Lo repito, es una actitud totalmente fascista esa de perseguir en las casas y marcarla y hacer esas firmas con grafitis. Y con el tema, la sesión está convocada para el martes y nosotros está destinada en la sede del Palacio Federal Legislativo, que es la sede del Poder Legislativo de Venezuela. Antonio Calarroca. Gracias. Presidente, me gustaría saber si usted teme acciones de su contra, como la que ha sido su colega parlamentario, en ese escenario, ¿cuáles serán las acciones que usted tomará? Me gustaría saber si han tenido contacto ustedes con el primer vicepresidente de la Universidad Nacional, Hernando Zambrano. Me gustaría conocer algún balance de los acontecimientos del 30 de abril hasta la fecha en cuanto al estatus de la crisis venezolana. Y, por último, ¿cuál sería el estatus del paro de escalonados de trabajadores que como fue el pasado primero de mayo en el presidente de Canadá, Juan Guayú? Gracias. Sí. Uno, sobre el temor. Aquí el temor que tenemos es seguir viviendo en el país que estamos. El temor está en que nuestros hijos, mi hija, crezcan en un país donde no puede caminar, donde no puede vivir en paz, donde no puede ir a la escuela, donde no puede ir a un parque. Ese es el temor que hoy tenemos todos los venezolanos y eso es lo que nos mueve, a seguir luchando, a seguir protestando, a seguir construyendo esta gran mayoría que logre darle un cambio a Venezuela para poder vivir mejor. Creo que aquí todos sabemos en lo que estamos metidos, todos sabemos aquí nos estamos enfrentando y no podemos resignarnos a vivir así. Sobre contacto con EGAR, nadie ha podido tener contacto con EGAR, como lo digo, no se les fue permitido los abogados, fue asistido ayer por una defensa pública impuesta, no le dejaron entrar a sus defensores. Sobre el balance y lo del paro, ahí se están anunciando, cada uno de los sectores lo está anunciando, quién se va sumando, y estamos en un proceso de organización del movimiento de trabajadores del país. Lo que aquí hemos hecho un esfuerzo, además, de organizar a los trabajadores de la administración pública, de organizar a los trabajadores que hoy están en la administración pública y ese es el esfuerzo que hacemos todos los días, incluso hoy el presidente, el presidente Guaidó, está trabajando y reuniéndose con cada uno de esos sectores para seguir construyendo ese gran movimiento. Santiago Piñol, del Público EGAR. Buenos días. Una pregunta doble. La primera es, si he te digo bien, el señor Trambrano ha sido trasladado a Porte Tijuana. ¿Cómo, cómo? El señor Trambrano ha sido trasladado a Porte Tijuana. Primero, ¿por qué cree que lo han trasladado allá? ¿No hay cárceles en otros lugares? ¿O es porque temen que no poder asegurar a los presos en las cárceles? Y la segunda pregunta es, temen que si la movilización mañana no es masiva, como no han sido las dos últimas, la represión se incrementa en los próximos días. Uno, sobre Edgar, ¿no? Primero lo que demuestra es el miedo que tienen, que están haciendo todo mal, que todo lo que están haciendo está fuera del margen de la ley, del Estado de Derecho, que no se está cumpliendo con los procedimientos que dice nuestra Constitución. Y yo creo que ese es el gran miedo que tienen, y la desconfianza, y eso es lo que genera es desconfianza. Porque sabe que dentro de la Fuerza Armada, de las fuerzas policiales, de cada uno de esos centros, vive en la misma realidad que vivimos nosotros. Un país que está exigiendo cambios, que no quiere vivir en la miseria que está viviendo, y es parte de la desconfianza y de las grietas que se han hecho públicas dentro de quienes hoy están temporalmente en Miraflores. Todas esas grietas están en cada uno de los sectores del Estado, en los trabajadores, en la Fuerza Armada, en la Fuerza Policial, y creo que intentan llevarlo hacia allá porque creen que ahí pudieran tener más control de lo que ocurre, es lo que creo. Sobre las movilizaciones, yo creo que en todo el país ha habido movilizaciones constantes. Todos los días hay protesta, todos los días hay venezolanos movilizándose. El primero de mayo incluso fue una de las más grandes movilizaciones que ha tenido este país. La movilización del martes, del sábado fue para entregar el documento y la carta del presidente Guaidó, y además fue en claro tono de que era llevar un documento, o sea que no es un tema de medir cuánta gente está. Yo creo que mañana va a ser otro gran día para los venezolanos demostrar que queremos cambio, que no estamos resignados a vivir así, no podemos acostumbrarnos a vivir así. Yo creo que va a ser una movilización importante y, repito, estamos convocando a una concentración. En el caso de Caracas, igual en los 120 puntos que ya nuestro equipo ha estado coordinando en cada uno de los estados y municipios. Diputado, saber un poco cuál es la lectura política al hecho de este comportamiento con el diputado Edgar Zambrano, de trasladarlo a la madrugada a unos tribunales, prohibirle el derecho a la defensa y recluirlo en una instancia militar. Y lo segundo es confirmación de una información en cuanto al Palacio Federal Legislativo, de que habrían quitado la llave del hemiciclo de sesiones y se les habría dado la orden de impedir el acceso de ustedes y del personal de la Asamblea el resto de la semana y únicamente permitírselos el día martes. Comienzo por la última. Bueno, ahí la información que nosotros tenemos, de nuevo el cambio de seguridad, de guardia, ha habido, evidentemente no hemos tenido todos los acuerdos posibles durante la semana con la nueva custodia que tiene el Palacio. Nosotros tenemos las llaves de todas nuestras instalaciones de las que hoy tenemos acceso y está convocada a sesión para el martes y así está planificado hacer la sesión para el martes. ¿A dónde va a acceder días que no sea el martes? No, bueno, los trabajadores han ido, entiendo, han ido algunos. Nosotros el lunes tenemos algunas acciones que hacer con el tema, ¿no? Y ahí está, pero para nosotros que es la sesión, está convocada para el martes para seguir trabajando y dando soluciones al país como lo hemos hecho durante todo este tiempo. Y la otra fue la lectura sobre lo de EGAR, ¿no? ¿Cuál es la lectura política? ¿Estás viendo que esto se produce en la misma semana donde el grupo de contacto habla de mandar una misión de alto nivel para emprender un diálogo que busque unas elecciones? ¿Hay posibilidad de unas elecciones en este escenario que ha ocurrido en esta semana? Yo creo que aquí, en un poco de manera, vamos, la semana que viene, el próximo lunes es 20 de mayo. Se cumple un año de aquel mamotreto que montó el CNE con el PSU. Toda esta crisis está armada porque no hubo una elección en Venezuela como tocaba constitucionalmente en el 2018. Toda esta lucha que hemos emprendido el último año tiene que ver con que haya elecciones libres en Venezuela. Elecciones libres que es con cambio del Consejo Nacional Electoral, con todas las garantías electorales para los partidos y para las personas de poder votar y poder elegir de que haya venezolanos en el exterior o el registro se amplíe con los venezolanos en el exterior. Nosotros tenemos una ruta clara, una ruta que se ha marcado al presidente de tres pasos. Y los tres pasos están ahí más vigentes que nunca. La lucha es porque haya una elección. Cualquier acuerdo es porque se convoque la elección y hay una elección libre y los venezolanos podamos avanzar en un futuro mejor. No hay ningún tipo de relación con ellos. Hasta ahora no ha habido ningún tipo de contacto. Incluso al grupo de contacto que nos hemos reunido con ellos las distintas veces que han venido al país se lo hemos dicho. Aquí la única posibilidad es que haya una elección libre en Venezuela y que los venezolanos tengamos el derecho a elegir. No es posible que alguien se quiera quedar en el poder sin que los venezolanos hoy elijamos. Y yo aprovecho de nuevo para hacerle una cita que le dije en estos días. El general Padrino López ha dicho durante todos estos días que ellos respetan la voluntad del pueblo. No, respete que los venezolanos queremos elegir. Los venezolanos queremos poder salir de esta crisis y elegir. Y hoy debe haber una elección en el país. Si alguien fue testigo de que el 20 de mayo no hubo una elección en Venezuela fueron los militares de este país que constituyeron esas escuelas. Esos capitanes, esos tenientes, esos mayores que estuvieron en cada uno de los centros de votación fueron los grandes testigos de que fue un centro de votación vacío porque la gente no participó en esa mal llamada elección. Diputado, también me gustaría hacerle una posición en torno al grupo de contacto y al grupo de Lima. Si ya puertos adentro de la oposición hay una posición unificada en cuanto a la participación de Nicolás Maduro. Ya que el grupo de Lima señala que la solicitud de selección es sin Nicolás Maduro. Y el grupo de contacto habla de elecciones libres donde pueda haber la posibilidad de que Nicolás Maduro participe. Hay una ruta planteada. El presidente ha marcado una ruta, hay una ruta planteada de tres pasos que es el cese de resurpación, un gobierno de transición que lleve a elecciones libres. Esa es nuestra ruta, esa es nuestra propuesta y esa es la lucha que estamos haciendo. Significa si Nicolás Maduro participa. Bueno, esa es la ruta que está planteada. Gracias. Gracias. ¿Qué lectura le da a la candidatura? Sí, mira, la respuesta, aquí estamos, aparte de los que anoche fueron acosados en sus casas, aquí están, estamos dando la cara, y mañana vamos a seguir en la calle y vamos a seguir luchando por poder vivir distinto, por poder vivir mejor, porque haya unas elecciones libres en Venezuela y aquí estamos. La respuesta es que no tenemos miedo, que vamos a seguir en la lucha, evidentemente vamos a responder con las acciones de defensa y las denuncias que hay que llevar a todas las instancias internacionales, que hay que ir y seguir elevando todas estas denuncias, porque, repito, eso es una actitud totalmente fascista, el ir a las casas de las personas, el marcarla, es una cosa totalmente que hacían los nazis, y ahí a quienes tanto reclaman y tanto dicen, vean lo que están haciendo, vean lo que están produciendo, cómo siguen sembrando odio y rencor entre los venezolanos, y esa es la lucha que hemos estado dando, una lucha por la reconciliación, por unir al país, porque podamos vivir en paz y tranquilo, que cada uno tenga su posición, que cada uno tenga el derecho a decir lo que quiere sin ser perseguido de la manera el cual hoy hace de quienes están en Miraflores. Sobre el traslado de Eka, ahí está la lectura que yo le doy, es que no tienen confianza en lo que está, a quien los rodea, no hay confianza, como si hay que ponerle un nombre a este capítulo de esta historia, es cómo se ha sembrado la desconfianza, cómo se ha salido a frote, las grietas y las grandes fisuras que tiene el régimen, y es parte, y esa decisión de pasar a Edgar, a la fuerte tunita, tratar de aislarlo, como si eso va a hacer que baje la inflación, o que aparezca trabajo con dignidad, o los servicios públicos funcionen, eso es lo que muestra el gran miedo que tienen sobre alrededor de los que están de él. ¿Cuál es el suplente de Edgar es Guillermo Palacio? ¿Cuál más diputado? ¿Cómo se llama? Rafael Veló, no, claro, si han estado durante todo este tiempo, han sido parte de esto, ¿no? Creo que ahí el gobierno saca, o quienes usurpan el poder sacan una mala cuenta. Creo que ahí han intentado, y es una pregunta que me gustaría enlazar desde el 15, desde el 5 de diciembre, desde el 6 de diciembre del 2015, desde ese mismo día que este país nos dio las dos terceras partes, y rompió definitivamente con el proyecto chavista, quienes usurpan el poder han intentado de atacar a la Asamblea y hacerla que no funcione. Sentencias del TCJ, primero sentencias de Amazonas, luego la no ida de los ministros a rendir cuentas, luego haber gobernado durante, desde enero del 2016, hay decretos de emergencia, la sentencia del desacato, la no presentación del presupuesto de la Nación, la no aprobación o promulgación de las leyes que se aprobaban desde la Asamblea, el mamotreto en la Asamblea Nacional Constituyente como órgano paralelo, toda la persecución a los diputados, y aquí estamos los diputados, aquí estamos los diputados con la gente, encabezando el proceso de cambio que lleva Venezuela, y por eso nosotros ratificamos que mañana es un día importante, para que salgamos a las calles y que cada uno de nosotros está haciendo su tarea, la Asamblea está haciendo su tarea, la comunidad internacional ha estado haciendo su tarea, yo mañana, cada uno de los venezolanos tenemos que salir a la calle con nuestra tarea de seguir soñando y seguir luchando por el país que merecemos. No, Gilles Ricardo todavía está hoy desaparecido, informaciones, dice por los caminos verdes que está en el helicoide, pero no hay una certificación de ello, información oficial sobre ello. Bien, eran declaraciones entonces del diputado de la Asamblea Nacional, segundo vicepresidente del Parlamento, Stanley González, quien ofrecía detalles en primera instancia sobre la movilización que se realizará este próximo sábado, para la cual se convocó a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, y decía que la misma se llevará a cabo en la plaza Alfredo Sadel, en el caso de Caracas, sin embargo, también indicaba que se habían confirmado otras 120 concentraciones en el resto del país, y pues esto se hace en el marco de seguir construyendo la mayoría en cuanto al apoyo de los venezolanos para lograr la restitución de la democracia en Venezuela, por otro lado.